Gracias por ver el video 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 Una persona vio al otro con una goya Lo vio ¿Lo puedo odiar o no? ¿Alajá lo puedo odiar? Pero él fue y le dijo a su amigo ¿Sabes qué? Este está mal, este está mal Esta persona está mal El otro, si él sospecha que él estuvo con una goya Es Koshet Bakesherim No puede Dice, si no hay dos edim, el bedín Fue al bedín este señor y dijo, este señor yo lo vi Llegan al bedín y le pegan a él Dice, él pecó Y a mí me pegan Sí, porque tú hablaste Y no, y ahorita Y el amigo que escuchó, ¿qué tiene que pensar? No puede creer Tiene que saber que esta persona es un tzadik Y si lo sospecha es Koshet Bakesherim Y más que no hay ningún toilet, ¿qué más das? Es tremendo, es tremendo Yo creo que es muy dura esta Una pregunta, pero si lo sospecha Y él iba a dar un crédito o algo y dice Lo sospecho y no se lo voy a dar No, si hay toilet Pero sospechas que estuvo en una goya ¿Qué tiene que ver eso con el robo? ¿Te va a robar? No, pero con alguna relación que él vaya a tener con él ¿Y qué? ¿Te va a robar? ¿Por qué no va a tener relación? Yo lo sospecho No, yo lo sospecho Yo no lo voy a hacer ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él no sintió, o sea, sintió ciertas cosas que ¿Que te va a robar? Exactamente ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, si tú sospechas No, es que lo mencionaste Toálete es otro tema Toálete es otro tema Toálete es otra cosa Pero en verdad que tenga toálete No tiene que ver Porque él come taref Por eso no te va a pagar Lo metes a la cárcel No, por eso Él se quiere cuidar Y él dice Yo no voy a hacer ¿Cuidar de qué? ¿Qué tiene que ver? Porque comer taref No te va a pagar Está bien, no sé No le quieres creer No le quieres Hay cárcel La gente le da miedo Paga Bueno, no sé Está bien, ya son tus cuentas Si hay toálete es otra cosa Pero que pienses Nada más pensar Estamos hablando aquí No de acciones Estamos hablando del pensamiento Que tú de aquí en adelante Lo ves mal De aquí en adelante Alguien te contó Cualquier cosa Y ahorita Se acabó Es joshet va kesherim Es tremendo Está en la jaja Está tremendo Yo creo que está muy Kamubanga y el ajot Que sea kasher Joshet va kesherim Uno que no es kasher No es kasher Ahorita van a decir cualquiera Uno me dijo Entonces, ¿Cómo sospechas Que te va en coche en Shabbat? No, pues yo lo vi subiendo Al coche ¿Qué quieres? Ahorita no puedo Es joshet Es joshet No, no, joshet No, pero ni joshet Vamos a jugar el taref Vamos a jugar otras cosas Seguro de hacer taref Entonces, bien Entonces, eso no es kasher Tiene que ser kasher Perdón Usted siempre nos ha enseñado Que hay palomitas Y hay taches Puede ser que ahí tenga taches Pero a lo mejor Tiene otro problema Pero no tienes obligación De sospechar Puedes sospechar Ahí no hay No tienes que A la jaja del Shabbat Puedes sospechar Pero no, no Pero en México no Y también Es necesitar Sospechar Sospechar Hay personas De machay el Shabbat El... Puedes De también No poner Tafilin Y comer Cacer Cacer Es muy chomento Si, ese... Si Hay mucho chomento Cacer No importa Eso es nada Ni Shabbat Ni Tafilin Pero kacer Si Eso dice Se Estén Taino 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 ¿Fuede? Taino 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 No, nada más el chisme me dijo, o hay veces ni nadie me dijo nada sin la shonara, nada más yo creo que él es sin esa cosa. ¿Por qué? Porque vi algo sospecho y ya creo. ¿Sacol? Así funciona y la persona ya tiene su estampa sobre él, Zafek. No, Zafek, es Zafek. Pero Zafek, el Rambam dice Zafek. Es muy serio esto. Me dio Rambam. ¿Rambam? La Rambam. La Rambam. ¿En la Rambam? ¿Qué le buny? No, porque... ¿Vale? En la Rambam, la Rambam, la Rambam. ¿Qué le buny? Zafek. De la batalla. ¿Vale? Aifer siguiente. el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. ¿No es cierto? ¿No? El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Pero, ¿cómo han dicho? Que yo necesito ayuda para entender. ¿Qué dijo? ¿Hemos hecho? ¿Hemos hecho? ¿Hemos terminado de la tachua? ¿Puedes ir al mucho? ¡To me annod flipahей, el rey, el rey... ¡Lata laboral de laitopsis, el rey. ¿Qué es soplic reais? ¿C��� PTSD., que es soplic gracias. debería una marea de lo... pedir demasiado por insistencia por insistencia suplicar ¿sabe Jacobo que es suplicar? ¿qué quiere decir suplicar? pedir algo con muchas ganas de que se lo den a uno está bien, esto es entonces así es el camino de la teshuva estas palabras yo pienso correctas así necesita hizo pecados necesita gritar frente a todo el mundo y con lágrimas porque hizo pecados y con suplicas yo acepto yo voy a brincar al problema y después yo regreso y me traje que hable de lo que se ha dado necesita alejar el lugar de donde peco porque es peligro si una vez cayó es lógica yo no voy a ir a lugar de donde yo puedo pecar otra vez ¿no? hay lugar por ejemplo hay veces hay lugar cuando yo estoy ahí casi no puedo estudiar nada porque la gente habla cosas así 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 habla política habla este habla este no da lucer para estudiar entonces este lugar no necesito ir otra vez tengo obligación no yo estoy independiente no no tengo obligación de ir a ese lugar ellos no dar oportunidades estudiar este no necesito no necesito no necesito no necesito cambya eso es para camino de recho todos están y dos después que aumentó a bambam todos están lógica tiene que ver con la teshuva exacto exacto donde esta palabra de no entendía el asunto aumentó después la palabra primera de la igreja siempre en suplicación y ahora después que es lo hace tzedaká kifí kohot que eso hace tzedaká kifí kohot dar tzedakot porque no escribió la escvete el abad y eme y pona el tifié el y no no vestir sarknez y no no mezeró a la en y no como nos la que te neguje ver ahorita es mecbó no te neguje ver accountante esuva pues lo mismo estuva a todos que se te escenoso es lógico a cuando no se nos va a sacar a la escarra entonces esta daca t amar la quivo de abuel ¿No ven? Es imposible a la escena más, pero ¿ace? Zizit. ¡¿Tfunding por el Помn. ¿Y nos buscan har escrito que no te gustes. Tú debes tuviste tú, noYeah? Esto es esta pregunta. eliminó no hay problema No quiero escucharte También yo quiero escucharte No quiero decirle César Acarco Que haga todo con Tzedek No dar dinero Sino hacer todo con Tzedek De forma recta Lo más que pueda enderezar el camino Este es bonito Pero no, este es pasivo Si quiere pilpulir Ayuda César Acarco, ¿Tumera, o Islala? Islala ¿Qué es? Tiene que hacerle una decisión ¿Qué es lo que hizo? Es poquito política Si está bonito Pero pero poquito política Lo que hace política Yo no contesto nada Si, es que no, es casi no contesto nada Yo techo ayer porque Antes o si sonar pero esta respuesta es un poquito con vueltas. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona que peco, vamos a decir que hayan mavet. Para contrarrestar eso, pon sedaca y ya te va a salvar. Qué bonito, qué bonito, muy bonito. ¿Por qué no hacemos un saludo? ¿Por qué no hacemos un saludo? Antes era muerte. ¿Por qué no hacemos un saludo? ¿Por qué no hacemos un saludo? ¿Por qué no hacemos un saludo? No, yo no quería hablar política, yo quería hablar director. Pero también bonito. ¿Qué dijo? Si hay muerte, es muerte. Si una persona peco fuerte, hay muerte. Necesito salvarlo primero. Si hay muerte, ¿qué hacer teshuva? En el bitachayim no hay mucho lugar ahí para hacer teshuva. Mejor aquí, cuando está vivo. Pero está poquito de este lado. ¿No le gustó? Sí. No, me gustó mucho. No, me gustó mucho. Aval no es el chat. Usted es el pil-pul. ¿En el cielo? ¿Cómo dice? En la tierra. En la tierra. En la tierra. Pero también es este lado, este lado, este lado. No, necesitas saber. Todos los puestos son buenos. No, no pensar en esas buenas. Está mucho lógica ahí con esto. Yaacob, ¿qué tal? En la tierra. En la tierra, ¿qué tal? Si hay que tal? Es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿Vieron? Qué bonito es. Pero... Camino bueno. Todo lo que decís es correcto. Todo lo que decís es correcto. Pero simple, 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 yo no voy a hacerlo. Cuando uno hace error de su... Es un poco por orgullo así. Cuando va a Cédacá se... Es dar la humildad. Es dar la humildad. No, no. Es apoyar a otro, ya. Es dar la humildad. Es tremendo. Mi te filín también es dar la humildad. Sí, sí. Está bien. Que tú le sabes de ti, vos, el cojó, la que dos, el cojó. Sí. ¿No? Entonces vemos que Cédacá tiene muchas cosas buenas. Muy bonito. Muy bonito. Ah, usted va a contestar a todos, muy bueno. Repartimos el asunto. Es el botón. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver uno con otro? Ahorita yo voy a decir una cosa. A todos van a decir que no es pshat. Yo acepto, que no es muy pshat. También yo acepto, que no es pshat. Va a criticar de suyo mejor, de esa respuesta. También yo acepto. También, Chavitza, explica a todos. No hay problema ahorita. Yo acepto, de suyo mejor. Yo no dice que no. De principio es de Mardisi. O Simón, baruchashev, por favor. A veces cuando ve el menán, se cae el tefilí. ¿No? Dicen que hay que ayunar. O hay que dar una sed acá. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Es la misma situación. Es la misma situación que podemos entender. Que dice una sed acá. Que ahí había que ayunar. Y ya la está cubriendo. ¿Para qué decir ejemplo? Diga ayunar. No, él lo está apoyando a usted, Chavitza. Diga ayunar. Diga directo ayunar. ¿Para qué dice vueltas? Es bueno. Lo que él dice también es pregunta. ¿Qué tiene que ver definir por qué tiene que ver el ayuno? ¿Qué tiene que ver el ayuno? Con el dinero. O sea. Porque equivale. Me japoné. Porque equivale, ¿no? No necesita tener miedo. No. Puede hablar. No. No porque yo negó. No necesita tener miedo. Ahorita se va a decir la cosa. No es simple también. A ver, vamos a ver. Es intento. ¿Cómo se dice en español? Intento. ¿Cómo? Intento muy bien. Voy a intentarlo. Intentarlo. Nada más. Así se dice. La cosa. También. es應該 de ser una cosa. Ya. La cosa. Es una cosa. Es una cosa. Ahorita ver que yo pienso. Si usted se va a aceptar ese caso. Un poco. Pero necesite calma y tranquilidad. Si no es está difícil. una persona pobre, 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 pobre no tiene nada que comer él no tiene nada para comer él no tiene nada ahorita esta persona, si gona alaka, necesitar dar tzedakah o no en nada de él no tiene, no tiene trabajo, no tiene nada ahorita enis te dar tzedakah también o no no tiene nada, nada, cero, cero de lo que recibe del tzedakah tiene que dar? no tiene, pero... no tiene, pero... está escrito que si necesitar el tzedakah hay cantidad, no es muy grande en año de tener ligazón de dar no, 3 tzedakah, no no, hay... no importa cuánta cantidad tiene una cantidad, tiene obligación de dar cada año no ahorita afirma el más, más pobre va a pensar ahorita cuánto es, pesos y todo el dólar sube, no sabe la medida mejor que no meta pero afirma el más, más pobre hay cosas que no metemos el más, más pobre tiene obligación de dar todo Mariano Rabat hablamos sobre menos de cerrar el menos es euros debe debe tiene obligación de ser un anticuerra esa pregunta misma es decir ¿que es esta? recibir para dar ? ¿que ayudamos? no es de él quieres Tiene la obligación de dar Eso nos enseñan desde niños Para unirnos como pueblo No todo pasa Aprende a dar la red Ve por el lado Es una enseñanza muy grande que tenemos Y eso todo hoy que usted tope con él Va a decir Entre ustedes se ayudan mucho Esa es la obligación que tenemos Una persona Una persona De dar A otro De ayudar a otro De apoyar a otro Sube la nivel de la persona No es igual No es la misma persona Yo pensar sobre otro Yo pensar que falta otro Más razón cuando Él mismo es pobre Entonces no tiene nada que ver Solamente sobre el problema de él Así es la persona Tiene problema Tiene problema Pensar sobre él Y en el momento De estar difícil para él Todos están preocupados Sobre lo que necesita En este momento En este momento ¿Qué necesita hacer? Pensar sobre otro Y dar No solamente pensar Este es tremendo Tremendo La persona Esto es lo que hicieron con la vida El nivel de él El nivel de él Subió Pero no es No Entonces este pobre Un minuto Este pobre No necesita Entonces Quitarlo El mérito La oportunidad De subir De subir El nivel No No necesita perderlo Nunca sea Toma De este dar A otro Pero todos Todos Esté Dios Esté Dios Esté otra persona Y otra cosa Mi hermano Chakam Rabbi Yaacov Hermano grande Dijo siempre Pensar sobre otro Es el psicólogo El mejor de él Así dice Dice Gente Necesita Ahorita Hay un sonido Si usted va tirar Un dulce Una manzana Va caer sobre Cabeza de uno De necesita Psicóloga Así que Es un psicólogo No Necesita A otro Así es Así es Mucho necesita Él dice En lugar De psicólogos Si usted Ayuda A nuestros problemas Del otro Escuchar Los problemas Del otro Va a ayudarlo Usted mejora Entonces Chakam El que pecó Sentía autoestima baja Cuando dase de acá Y ayuda a otro Se siente mejor Entonces Esto va a evitar También Que peque Porque Sube Es bonito Casi Casi Usted Llegó Tocó De muy Cerca De lo punto Que yo quería decir Si usted Va a pensar Un segundo más Va a tocar Aún no pensar Para dejar a mí Para hablar ¿Verdad? 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 La normalidad De mundo Minagos Es así De ellos De ellos De ellos Este es Necesita respetar A ellos Ellos tienen otro nivel Lo que ellos Costumbran De dar Ellos necesitan pensar A quien necesitan Dar Este o este Entonces La preocupación De ellos Es como Cómo ayudar A otros Este mozad O este mozad Esta preocupación De este tipo Sube el nivel De la persona Necesita respetarla Si nosotros Tenemos razón En Estas palabras Muy bonito Fárate de acá Usted llora Haber Y Suplica Suplica Y Ose todos Pero usted Está en el nivel De antes De pecado ¿Dónde usted Está ahí? Para Hacer Teshuvah Mejor Está Subir Su nivel ¿Cómo Hacemos Provocas Subir Su nivel Ose Te Deshuvah Que Fico Joder Empezó Pensar Sobre Otros ¿Qué falta Este? ¿Qué falta Este? ¿Qué falta Este? Subió El nivel De él Que En el nivel Alto Que ahorita Él está Él Vio Pecado Más Grave Más Difícil Y Entendió De Necesita Teshuvah Más Mejor Esta Persona Ahorita Me Traje Y Garbe Me Se Chata Se Acabas Dinero Ayudar Otra Cosa Es O Que Pasa Con Es Persona Subió Que Con Este Nivel Él Va Sentir Bien Que Necesita Hacer Teshuvah Mejor Porque No Es Nivel De Ahorita Entonces Esta Persona Va Hacer Teshuvah Mejor Este Segundo Así Entonces Necesita Persona Para Hacer Teshuvah Como Debe Ser Necesita Subir Su Nivel De El Ahí Va Tener Él Como Yo Con Mín Nivel Hacer S O S Necesita Arreglar Lo Hacer Teshuvah Como Debe Si Una Persona No Es Común Pese De Acá Está Mucho Peligo De Pecar Entonces Por No Está Pensando En Los Demás Uno De No Pensar Sobre Otro Y No De Mucho Vezes No Entender Que Hizo Pecado Con Su Amigo No 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 Sentir Nada Porque No Pensar Nunca Que El Otro Pensar No No Yo Morristal Otro No Pensar De Hay Que Una Molestia ¿Qué es lo que dice? ¿Tiene el costumbre el mundo de contestar? Sí, personas de servir de la vida. Servidores de la vida. En el bitad de la migdash, todos los bancos y todos. ¿No? Ellos hacen el trabajo. ¿Quién puede entrar? Chacobo, usted se va a querer entrar al bitad de la migdash para arreglar la mezbacha que toret, poner poquito la que toret o... ¿Puede? De alguna manera. Solamente no puede entrar. Es decir, no puede entrar. Hay amiguita. Muy difícil. Entonces, este es grave. Especánim servidores de la vida. En la mezbacha, en la ketóret, en la menoram. Kohen gadó, en el Código de la Cámara. Y todos los que están ahí, están servidores. Servidores de la vida. ¿No hay seguro? En el nivel de ellos es alto. En el nivel de ellos es alto, eso merece de ellos dar barajas, nosotros. La barajas de ellos tienen más valor. Una persona de esta abajo, la barajas de ellos menos de una persona grande. Por este motivo, los escuelandinos tenían esta barajas. Esa es la respuesta de... Internacional. Internacional del mundo. Cada país, usted se va. Ah, Venezuela. ¿Qué va a preguntar? ¿O contestar así? Si preguntarán en Pánama, también. Si preguntarán en Israel, afuera en el Ad, ¿qué va a contestar ustedes? Así, todos los dos mundos van a contestar así. No sé qué era el motivo, pero Job explicó al revés. Al revés. ¿Cómo? Es así. De los koaníms, ellos, servidores de Boreola, nosotros necesitan subir el nivel de ellos. Bueno, yo sé qué es. ... No, si no tiene diga, no hay nada, nosotros no, tenemos invidia, pero nada más, no puede hacer nada, así es la vida. ¿Cuál? Es nivel alto, ¿es así? Tawil tiene, ah, Tawil, ¿qué usted dice? ¿Tiene Tzahab o no? Y todos los koanim de Tob reconoce de Tere también Tzahab. Ahorita si es así, nosotros queremos, ¿cómo ustedes pueden servir por la Olam si tiene Tzahab? Ahorita si es así, nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Por la Olam ni sube un patente, ni subeir a nivel de koanim. ¡Cóma! ¡Cada día los koanim de Estadar, barajanosotros! ¡Diga la barajan! ¡Hashek deyeshano por kdushotos de Eron, beccivano, le barajan a Amor Yisrael, beahaba! ¡Beahaba! ¡Hay condiciones! ¡Necesita tener cariño! ¡Si usted tiene un enemigo! ¡Un enemigo no puede subir! ¡No puede subir! ¡Diga la barajan! ¡Varajan! ¡Ah, sí, Néstor! ¡Está bien! ¡Diga! ¿Qué quieres? Así que pon la mano arriba, la derecha arriba y ahora que se me deja. No, y mueve cuando dice ha. ¿Nacha? Sí. Lo que ha aprendido es que en el H. Hay que hacer así, así abajo y hacia arriba. ¿Cómo acaban de decir al pie azóar? ¿Es verdad? Olai, pero no tiene que ser. No, no es necesario. No. No. ¿Y el H. también se mueve y ayer el H. paná, v'leche, v'chonek? ¿Y hacer el H. paná, v'leche, y hacer el H. shalom? ¿Y lecha el Shalom? ¿Qué hace? También en el H. y en shalom se mueve también. En shalom nada más es el único que no dice ha y se mueve. Muy bonito. Sí, yo sé, todo. Y el Shem HaShem está escrito, está, de necesitar mover así. Pero no tiene obligación. Se quiere que no. Hay algunos que no mueve. ¿Usted mueve? En el Shem no. ¿Y usted? Yo sí. ¿Está abajo? ¿Usted? ¿Usted es el Kohen Gadol? ¿El Kohen Gadol también? Si tiene un enemigo en el lugar o no? En el lugar. ¿En el lugar? En el lugar. Si tiene un enemigo en el... Ya nos mandaba, ya está haciendo mal. ¿En el Knesset? No, no te digo. No puedo. No está bien. Si va a decir Abrahan no está correcto. Ahorita le decía. Y en el momento no puede perdonar a alguien. Sí, entonces no. Es un cambio de Knesset. Este con esa cambia de Knesset. Ah, pero él puede subir y decir, bueno, ahorita no es mi enemigo. Pero el corazón dice. ¿Qué corazón tiene que ser? Sí, de corazón está bien. Ahorita, cada día... Da vergüenza a pecar. Yo dar brajá a todos. Y voy a ir a pecar ahorita. ¿Qué quiere decir? Ellos menos que yo. Yo daré a ellos brajá. ¿Cómo yo voy a sentir? Ve veabá. ¿Qué pasa conmigo? Ahora, pero no tiene los Knesset problemas de gáabá, de que pueden llegar a sentir eso. El vay, el vay de tener. Este gáabá de dar a otros brajó. No, acá en México no, porque acá en México no dice nada. Pero vas a Estados Unidos y casi casi te besan la mano por haber hecho Kwanin. ¿Es verdad? Sí, muy bien. O sea, la gente respeta mucho al joven por haber hecho Kwanin. ¿Qué inventa? Llega todo el Knesset. Me tocó ahorita en Israel, en él un Knesset se llama Sehú Tabot. Lo conoce ahí, abajito de Bait Bagá. La gente se acerca a saludarlo a uno y le dice gracias. O sea, bien. Me alzaron ellos. Dar brajá. Entonces, Kwanin, cuando dar brajá, ¿qué pasa? Dar a otros. ¿Qué ellos piensan? ¿Y el cual va a hablar con todas? Ellos suben. Ahorita ellos pueden servirme esta migdala. Ese es el motivo. Es al revés. No porque servidores están en dar brajá. Porque de dar brajá, para subir el nivel de ellos, pueden servirme esta migdala. Ese también, yo te dije una vez, porque los jajamim de dar brajot es jajamim grandes. Porque jajamim chiquitos nadie no pide el brajá. Jajamim grandes sí. Entonces, ¿de dónde salió el asunto? ¿Por qué de ellos dar brajot? ¿Por este motivo ellos jajamim grandes? ¿O es al revés? ¿Por qué jajamim grandes dar brajá? Esa yo no sé la respuesta. Jajamim se explica lo último. Se llama al ars de jajamim. Se dice que lo que no sabe es que los jajamim grandes, ¿cuál es su grandeza? ¿Por qué son grandes? ¿Por qué son grandes? ¿O realmente son grandes, por eso la gente les pide brajá? ¿O la gente les pide brajá y por eso hacen grandes? No. ¿Por qué son grandes? ¿O la gente les pide brajá o por dar brajá si son grandes? ¿Por dar brajá si son grandes? ¿O al revés? Ah, ok. ¿Conciencia o...? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí, son dos hermanos que están haciendo deshuá. Y no cuidan todavía a Shabbat. Y son los únicos para nimsí pueden dar o dejar. Es pregunta a Jajamim. Muy bonito. ¿Les gustan sus preguntas? Muy bonitas. Ahora Jajamim me pregunta. Ahorita, cuando yo terminé con el asunto que afectó a mí así, yo estuve en el Vincera. Y después, entre mi Jajamim, ellos pidieron de dar una dorshá. Una hora. Está no acostumbrado yo. Una hora, ¿cómo va a hablar? En el final, yo dijo, necesita... Yo hizo que cada uno recibiera una cosa de Jajamim. Así yo pidió. Está bien. Una persona ahí participó. Era más vivo casi. Mucho vivo de esta persona. Yo vi a él así, gordo. Alto. Grande. Hizo mucha impresión. Él dijo, yo dijo, ¿qué usted recibirá? Hasta en Kipur. Dijo, de ver recibir de comer kasher. Un minuto. Entonces yo dijo, esta persona, en el Vincera, en el Vincera, no va a comer cerdo hasta el Kipur. Así yo dijo, ¿cómo hiciste? Y el señor ahorita es cosa grande. De no va a comer hasta el Kipur, de ayer, hasta el Kipur, es cosa grande. Es cosa grande, necesito saber. Esta drasha afectó mucho. Afectó la drasha mucho. De aceptó de no hasta el Yom Kipur. Así dijo. Ahí yo entendí una cosa. Necesita dar drasha, a filo personal de comer cerdo. Usted no sabe cómo puede afectar. Usted pensar sobre esta persona también puede cambiar. Y dijo este jajá, yo vi a él la cara de él cambió. Él asustó mucho de la drasha. De así, se recibió esta cosa. Para él es cosa grande. Nunca no mueve nada este. Ahorita movió por esta cosa. Entonces, ¿qué estudiamos de aquí? Ah, mi señor está sabiendo, no existe una de tener desesperación de él. Usted no sabe. Persona de comer cerdo es una puede recibir y puede cambiar de esa forma. El otro era más afectó a mí, en particular. Yo estuve en avión y yo estudié ahí preguntas de Becker para dar la clase. Al final no podían terminar la clase. Para estar tranquilo, ¿no? Ahí en avión, es más fácil ahí. Casi dos horas solamente una pregunta de Becker. Eran muchas formas como contestar. Hasta buscó una más simple que puede. Por la seco, estar tranquilo, ¿no? ¿Quién en el final? ¿Quién era? ¿Quién era la persona? ¿Quién es una obra? Yo dijo a él, ¡Igher! ¿Qué es que es Igher? Su apellido. Apillido, apillido. ¿Meshe Mishpacha? Sí. Apillido, apillido. Igher. ¿Usted es Igher? Se hace temblar. ¿Qué es que es Igher? Med avión. No quería decir que recibió cosa muy, muy pashut. Yo dijo, ¿qué es este? No nos va a la teshuva, va a la teshuva. El albino dijo a mí, no nos va a la teshuva, va a la teshuva. Es que estudio hoy cosas tremendas. ¡Extremos, ahora! ¡Extremos! Un jajam grande, como era que Igher, de todo el mundo estudiamos, no sé, tiene vis neto, nieto, de nieto, no sé qué, de esta visita, de teshuva, de siempre, que hablamos, mejor que no habla. ¿Qué hay que decir? ¿Usted hace un jajam grande, grande, grande? No tiene garantía. No hay asegurado de su vis, ni eso, nieto, nieto, que va a salir. No hay nada. ¿Qué hay que hacer de hacer tefila también para toda excedencia? ¿Cómo puede ser? No hay estochika de nada. Igher, ¿escucháles esta palabra Igher frente a mí? La persona viva. ¿Decir así? En otro lado, ¿se vieron? Una persona así, así, grande, grande, ¿dónde puede llegar? En otro lado, esta persona de comer cerdo puede ahorita recibir de no comer este. ¿Qué vemos? No hay garantía, nosotros está a saber, antes de obsesionar, pensamos no solamente sobre nosotros, también sobre los descendencias, no saben qué va a pasar, pero usted es un cazán grande que grande, más de la vequivica, ¿quién puede pensar? Entonces, este es, así es esta cosa, Hashem y Azul, diciendo, a mí afectó mucho estas dos historias. ¿Qué? Sí, ¿cómo puede ser? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hashem, el Señor, el Señor, el Señor, y nos agradecemos con ustedes. y nos vamos a escribir y escribir y nos vamos a escribir y nos vamos a escribir